Recuerda que salí a hacer un mandado y me agarró un poco la tarde y el tráfico de regreso, pero ya estamos. Recuerda que tienen que poner presente ahí en el chat, queda grabado. Sumo automáticamente los bravos. Hoy te empezamos. Gracias. Gracias. Vamos a iniciar con problemas propuestos de la recta de examen final, ¿verdad? Para que recuerden que esta parte no la hemos compartido, compartimos las clases, compartimos los PDFs, tanto de modelos exponenciales y logarítmicos, los exponenciales que faltaban y los logarítmicos que era el único que se resolvió. Y los PDFs, de la recta también ya para lo del parcial, lo compartimos el miércoles pasado, los PDFs de la recta en el orden en que se fueron presentando, ¿verdad? Y en la forma en que lo fuimos resolviendo. Y ahora empezamos con esto, demostraciones. Vamos a hacer una demostración con dos métodos. Los dos los voy a hacer yo. Y ahí les quedaría. Esta es una de las cinco que aparecen ahí en la parte D, de la 1 a la 5, que no sean evaluables el día miércoles. Si no son evaluables, se van a ser evaluadas para el miércoles y para el día del final. O sea, que empiezan del 6 al 10 de diciembre. Y ahí terminamos. Tenemos los puntos 7,5. 2,3. Y 6, menos 7. Hay que graficar el triángulo. ¿Es un triángulo? Puede ser triángulo, puede ser rectángulo, puede ser cuadrado. Podría ser un triángulo equilátero, un triángulo isósceles. En fin. Aquí hay algunos triángulos, creo que hay un rectángulo, si no hay más. Pero son las figuras geométricas principales las que vamos a... Utiliza el criterio de pendientes para determinar si los vértices es un triángulo rectángulo utilizando el criterio de distancia. Para poder hacer eso es necesario poder graficar. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir nuevamente. Ah, bien, aquí está. Ahí está el examen final que mi chance me iba a hacerlo, ¿verdad? Es fin de semana, pero estamos ahí craneando. Los puntos son 7,5. Lo vamos a poner, 7,5. El otro punto es 2,3. Ahí está. 7,5 estaría por acá más o menos. 2,3. Ahí está. Y el último, que es 6, menos 7. 6, menos 7. Ahí está. Vamos a exportar la gráfica, ¿verdad? Porque los puntos, ustedes ya lo saben, graficar un plano cartesiano. 7,5. 7,5. 7,5. 8,5. Vamos a copiar, lo tenemos aquí, pegamos y ahí lo tenemos. Necesitamos la figura para irla analizando, ¿verdad? Y para saber qué es lo que estamos haciendo. Ingeniero, disculpe, está presentando alguna otra ventana porque a mí me aparece GeoGebra. Perdón. A veces me confundo con él, gracias. Sí, gracias. Ahí estamos, hoy sí. Muy amable. Entonces son los puntos. Tenemos 2,7,5, 2,3 y 6, menos 7. Le voy a hacer la, como dice que hay que graficar el... Hay que graficar el triángulo, de una vez lo vamos a graficar y para que no se esté borrando, lo voy a graficar acá. Y voy a tirar la línea aquí. Me deja aquí el... Bueno, la voy a tirar aquí con este porque no me deja el... Tiro la otra. Me quito la otra. Me quito la otra. Aquí va. Ahí tengo la gráfica de este... de esta figura. ¿Sí? O de este triángulo. ¿Dónde consideran ustedes que estaría el ángulo rectángulo... el triángulo rectángulo... perdón, el ángulo 90 grados? ¿En el punto B? ¿Dónde está el punto B? En el punto B, correcto. Por acá está el ángulo 90 grados. ¿Por qué tenemos que analizar dónde está el ángulo de 90 grados? Porque yo voy a obtener la pendiente de la recta B, C, o del segmento de recta B, C, y la pendiente del segmento de recta B, A. La multiplicación de esas dos pendientes me debe dar menos uno. O, simple y sencillamente, una debe ser el inverso de la otra con signo diferente. Para encontrar la pendiente, aquí lo voy a hacer a mano y después lo coloco ahí. Pendiente B, C. ¿Cuánto espacio hay acá? En X. Entre los dos puntos. Cuatro. Cuatro. Van en denominador, recuerden. Y en... ¿Entre B y C en forma vertical? Diez. Diez. Con signo negativo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué con signo negativo? Por cómo va la recta. Exacto. Es una pendiente decreciente. El signo se lo tengo que poner yo. Hay que tener mucho cuidado con eso. No me lo da nadie más. Menos cinco medios. Ahí tenemos la primera pendiente. No sé si hay alguna duda. Yo lo hago gráficamente. Por eso es que me interesa hacer primero la gráfica que me están pidiendo. Y luego encuentro lo que me están diciendo con la pura gráfica. No metiéndome a fórmulas. Aquí no me metí a Y2 menos Y1 partido de X2 menos X1. Y en la distancia lo voy a hacer de forma similar. No me gusta tanta fórmula. Ahora vamos a encontrar la pendiente del segmento. BC. Vamos a hacer esta demostración. Nos vamos a salir y porque ya nos quedan seis minutos nos quedan. Que nos da tiempo para hacer la pendiente. BC. B.A. Perdón. B.A. ¿Qué instancia hay de aquí hasta acá? En horizontal del punto B al punto A. Cinco. Cinco. Eso va en el denominador. Y en forma vertical del punto B al punto A. Dos. 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 Quiere decir que la pendiente es dos quintos. Desde aquí determinamos que sí es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque si yo multiplico menos cinco medios. Si quisiera pues dejar la demostración. Por dos quintos. Eso va a ser igual. A menos uno. Pendiente dos por pendiente uno es igual a menos uno. O bien yo digo que sí es un triángulo rectángulo porque la relación entre las dos pendientes. Una pendiente, la segunda pendiente, si le queremos llamar así, la pendiente del segmento B.A. Es el inverso de la pendiente B.C. Con signo cambiado. Y esa sería otra forma de concluir que sí es un triángulo rectángulo por medio de pendientes. No sé si hay alguna duda. Ingeniero, a mí me quedó duda sobre eso de cómo definir la pendiente cuando sea negativa. La recta. Analizamos la recta. ¿Qué pasa aquí a medida que yo me muevo sobre el eje X? Este es el eje X de paralela, una recta paralela al eje X. Pero se representa una recta horizontal. ¿Qué pasa con Y a medida que yo me muevo hacia la derecha? ¿Aumenta o disminuye? Va disminuyendo. No. De B a C. De B a A, perdón. Ahí va aumentando. Por supuesto. Es una recta creciente, pendiente positiva. ¿Y qué pasa con la recta cuando yo estoy en este mismo punto B? Pero respecto a C. ¿Qué pasa a medida que los valores de X van aumentando? ¿Qué pasa con los valores de Y? Respecto a este punto. Entre B y C. Estamos hablando de esta recta. Ahí sí sería que va disminuyendo. Ahí va disminuyendo. Si una recta aumenta los valores de X y los valores de Y disminuye, es una recta decreciente, su pendiente es negativo. Por eso es que se lo colocamos. Sería un gran error no colocarle el signo. La fórmula sí me va a dar el signo, por supuesto. Automáticamente me lo da. Pero si yo no uso la fórmula, ese es mi criterio para poner el signo negativo. Tanto el segmento BA es recta creciente, como el segmento AC, o sea, las dos que son crecientes. Solo esta es la única decreciente. ¿Sí? ¿Estamos bien? Se usó España. Ingeniero, entonces, ese es un triángulo rectángulo. Sí. Ya concluí. Entonces, ¿Hay de ser un triángulo equilátero? No. Pero, entonces, para saber si es un triángulo rectángulo, tiene que dar multiplicar a... nos tiene que dar la respuesta de multiplicar M1 por M2 menos 1. Sí. O que las pendientes sean un inverso, la pendiente sea el inverso multiplicativo con el signo cambiado. Porque en el caso del inverso multiplicativo no se cambia el signo. Sí. Dos quintos yo lo multiplico por cinco medios y eso me da uno. Ese es el inverso multiplicativo. Pero aquí se usa el inverso multiplicativo pero con cambio de signo. Uso el criterio de inverso multiplicativo con cambio de signo. ¿Estamos bien? Sí, Melanie, solo que vamos a regresar porque ya nos va a sacar. Ahorita le contesto lo que me va a preguntar. Voy a dejar de compartir. Regresamos ahorita, compañía. Recording stopped. Recording in progress. Ya se los hice, no sé por qué cuando estoy en Zoom no me deja, no me acepta, pero voy afuera de Zoom si me lo dejo. Le hice las líneas, ¿verdad? Más o menos calculaditas. Desde ahí para que mejor posible. Aquí tenemos las pendientes. Ahorita me la te la tiene. pendiente sería pendiente sería del segmento DC. DC. Pero aquí no tengo cómo poner la cosita de arriba. Voy a buscar cómo se la pongo después. Dijimos que era 10 cuartos. menos 5 medias. Ahorita, ahorita, ahorita. Y la otra pendiente. B. B. Es 2 quintos. Y es un triángulo, no es equilátero, es un triángulo rectángulo, lo dice el problema. Yo hablé de que las demostraciones podían ser para triángulos rectángulos, para triángulos equiláteros, para triángulos disóteles, para rectángulos, para cuadrados, esas las que yo he visto. Si es un triángulo rectángulo, ¿por qué? La multiplicación de sus dos pendientes, de las dos pendientes, da menos 1. Si quiero, lo hago. Si es un triángulo rectángulo, también, sería la otra. Sí. Porque al multipli... Porque es... Uno es el inverso multiplicativo del otro, ¿verdad? Perdón. Dejé compartir, es que me estaba grabando, y me estaba guardando la... la versión anterior. Si es el inverso multiplicativo, si es el... Si es un triángulo rectángulo, rectángulo, ¿verdad? Porque... Una de las dos pendientes es el inverso multiplicativo de la otra con signo negativo. Podría ser la otra conclusión. La tercera, que hagamos la demostración multiplicando las dos pendientes para que nos dé menos 1. Pero no lo debo dejar solo así. Si alguien dice, si es un triángulo rectángulo, sí. Perfecto, es un triángulo rectángulo. ¿Por qué lo dice? Es que la figura lo muestra. Sí, la figura puede mostrar algo, pero... Debo dejar la demostración. Si no, si no está inconcluso. ¿Contró las pendientes? Perfecto. Hizo el gra... La figura y controla las pendientes. Dijo que era un triángulo rectángulo. ¿Por qué? ¿Sí? Y aquí dice, demostrar que los puntos... No dice, es un triángulo rectángulo. No, demostrar. Hay que demostrar. Melanie, sí, disculpen. Claro, ¿cómo era que se ponía signo negativo o positivo en la pendiente? Por eso. Estamos hablando de esta recta en el segmento BC. Yo voy a usar una... Voy a usar una línea acá. Esta de acá. Esta es paralela al eje X. Sí. Tengo este punto cabal entre X y Y. Me muevo para acá. Sí. Me muevo para acá. Por aquí más o menos. Y quedo en este punto en Y. Me muevo para acá y quedo en este punto en Y. Me muevo para acá. Sí. Y quedo en este punto en Y. Aproximadamente un poquito más para acá. Me muevo para acá y voy a quedar más o menos en este punto en Y si el segmento sigue. Sí. Es un segmento recto. ¿Qué pasa a medida que yo me muevo? Van aumentando los valores de X. ¿Qué pasa con los valores de Y? Disminuí. Disminuí. Por lo tanto es una recta decreciente con pendiente negativo. Si yo digo que su pendiente es ¿Cuál era? Cinco medios, ¿verdad? Y la dejo con cinco medios. Tengo un gran error. La multiplicación de cinco medios por dos quintos me da uno pero no me da menos uno. Y podría concluir erróneamente que no es un triángulo rectángulo. Las rectas crecientes son todas aquellas voy a regresar acá en las cuales al ir aumentando el valor de X aquí aumenta X sube Y aumenta X sube Y aumenta X sube Y recta creciente pendiente positivo ¿Sí? ¿Estamos bien? Inge, esos criterios los vamos a ir tomando desde donde está el ángulo de 90, ¿verdad? Usted lo puede tomar como quiera ¿verdad? Usted lo puede tomar desde donde quiera por ejemplo estamos acá y usted puede analizar el segmento de recta este de acá aquí está el valor de X ¿verdad? en este punto para este valor de X le corresponde este valor en Y para este valor en X le corresponde este valor en Y para este valor en X ¿verdad? pero en este de acá le corresponde más o menos ese valor perdón en X acá le corresponde este en X acá le corresponde este otro de acá en este otro X le corresponde más o menos este otro de acá o desde aquí ¿verdad? aquí le corresponde este a este le corresponde este a este le corresponde este paralelo al eje X y a esta le correspondería exactamente el punto 2,3 ¿qué pasa? a medida que yo me voy moviendo sobre esta recta y voy tomando los puntos de referencia del plano cartesiano de las coordenadas en X a medida que yo me muevo a la derecha los valores de Y van y desmuyendo me ponga donde me ponga ya sea en el punto C o en el punto B ¿sí? yo me puedo poner en cualquiera de los dos puntos y puedo analizarla y ver cómo van qué está pasando pero si lo vemos de otra forma yo tengo mi plano cartesiano solo lo voy a dibujar como segmento de recta voy a hablar de rectas cuando no voy a hacer los hinchitos todas las rectas que vienen así todas son rectas decrecientes porque la pendiente los valores de X al aumentar los de Y disminuyen y todas las rectas que vengan así en un plano cartesiano son rectas crecientes todas ¿sí? a medida que X aumenta Y va a disminuir ¿estamos? no sé si hay más dudas ¿no? bueno nos toca ahora el criterio de distancia vimos ¿y por qué no encontró esta la pendiente ¿no me la están preguntando? no me interesa si usted no calcula la pendiente tiene puntos menos ¿no? y si la calcula también la calcula le doy puntos más tampoco está trabajando por gusto porque no la estamos pidiendo no nos interesa por eso es que debemos de analizar gráficamente ¿dónde? supuestamente está el triángulo rotando supuestamente porque al ver las pendientes y no me hubiera dado y lo hago todo el procedimiento correcto y no me da no me da menos uno y no son inversa multiplicativo consigo negativo consigo contrario entonces quiere decir que no es puede ser 89 89 grados 9 minutos y tantos segundos casi es 90 pero no es 90 entonces gráficamente yo considero que este es el ángulo de 90 considero la otra demostración me lo permite ver ¿dónde estaría la hipotenusa? hablando de ahí está si el ángulo este es de 90 porque ahorita ya no lo considero ahorita ya sé que es el ángulo de 90 grados sería del punto de A exacto aquí está la hipotenusa y este sería un cateto no importa si es de acento o o opuesto porque a la larga son catetos depende de cómo le he devuelto al triángulo es cateto ¿estamos ahí? bueno yo voy a mostrar que la distancia entre B A elevado al cuadrado y la distancia de B A C elevado más la distancia de B A C al cuadrado me va a dar esta distancia elevada al cuadrado a través del teorema de Pitágoras encuentro las distancias también ¿sí? voy a borrar este angulito los puntos que había puesto aquí nada no suciedad manchas bueno voy a empezar acá del segmento de B A B ¿sí? aquí el diferencial de X el triangulito X es 5 ya lo dijeron hace ratito y el diferencial en Y o el cambio en Y o Y2 menos Y1 va a ser igual a 2 ¿estamos de acuerdo? si este vale 2 unidades y este vale 5 unidades la distancia entre B A que a través del teorema de Pitágoras lo podemos encontrar ¿sí? la distancia va a ser la raíz cuadrada de 5 de 5 al cuadrado más 4 al cuadrado ¿estamos de acuerdo? más 2 al cuadrado perdón ¿estamos bien? la distancia va a ser la raíz cuadrada de 29 excelente distancia y se me olvidó poner acá de B A el segmento este voy a encontrar otra distancia que va a ser de B a C la distancia de B a C va a ser igual a la raíz cuadrada de B a C ¿verdad? esta es la distancia aquí son 4 unidades y aquí son 10 unidades 4 al cuadrado más 10 al cuadrado la distancia B a C del segmento de recta que es un simbolito de segmento si no sería la distancia de verdad de la una recta y sería infinita la distancia no sé cuánto termina ahora entonces sería 116 no sé si José ingeniero eso se puede hacer con la fórmula distancia entre puntos también yo no la uso si ya tengo las pendientes yo voy a hacer los valores ¿verdad? por ejemplo acá si vemos la pendiente acá es 10 sobre 4 10 utilizo y utilizo 4 aquí es 2 quintos 2 sobre 5 utilizo el 5 al cuadrado y utilizo el numerador y denominadores elevados al cuadrado y sin controlar la distancia yo aquí lo estoy haciendo porque estoy explicando si lo estuviera haciendo así solo utilizo los mismos valores de distancia numerador y denominador y los elevo al cuadrado y los utilizo sin simplificarlos Antonio y Macajón ingeniero eso se puede trabajar también con la pendiente de AC ¿verdad? ¿sí? ¿con los datos? ¿sí? ¿sí? por eso estoy viendo la pendiente de acá si yo tengo bien el concepto gráfico de cómo encontrarlo así si uso las formas yo casi no uso las formas en este momento ¿verdad? por ejemplo la pendiente de A a B es pendiente acá de A a B o de B A que es lo mismo me dio dos quintos quiere decir que este es el cambio vertical o este es X2 menos X Y2 menos Y1 y este es X2 menos X1 5 y 2 igual de igual forma con estos otros me salió 10 cuartos numerador al cuadrado más denominado al cuadrado y encuentro la distancia del segundo y en la otra lo mismo aquí lo estoy explicando nuevamente con esta parte para poder hacerlo si a usted no le gusta haga sus formulitas también es válido para mí usar las fórmulas en este problema demostrarlo de las dos maneras para mí las fórmulas me darían más trabajo para mí con el de las pendientes lo analizo ahí está voy a usar signo negativo en el caso de la pendiente negativa con no ahí son distantes ahí no tiene nada que ver el signo negativo y sigo termino con la distancia de AC 1 fue lo que se movió en Y en X perdón o se mueve y en Y son 7 más 5 12 aquí la distancia entre A y C no quise moverlo y lo estoy haciendo con estos dibujitos a pesar de que con esta no queda tan tan claro como fuera pero eso lo voy a poner abajo ya cuando haga la regla 145 12 al cuadrado perdón son 144 más 1 145 no sé si hay alguna duda ahorita en la distancia nos toca hacer la demostración la demostración va a ser la siguiente la raíz cuadrada de 29 al cuadrado más la raíz cuadrada de 116 elevado al cuadrado esto me da la raíz cuadrada de 145 elevado al cuadrado se van acá se van se van y dice que 29 más 116 es igual a 145 145 es igual a 145 ahí está terminado el problema ¿estamos bien? ¿preguntas? no lo voy a borrar esto lo voy a dejar yo en la parte de abajo ¿verdad? ¿verdad? los otros criterios de demostración también los voy a incluir hoy solo los mencioné pero se los voy a ir agregando ahí para que cuando les comparta este PDF esta es la parte las aplicaciones de las cuales vamos a hacer dos esta es la número uno de la parte E el de la dieta de una gallina y luego vamos a hacer no me acuerdo cuál número es pero una de oferta de demanda vamos a encontrar la ecuación de la demanda vamos a indicar por qué el precio y por qué la la cantidad va en cada eje y por qué lo teníamos como matemáticamente nosotros consideramos que es correcto y aparecen en los libros de matemática ¿verdad? de básicos y nosotros pero ya en la parte de economía cambia esa parte el concepto de economía tiene claro cómo se encuentra la ley de la que hace lo de la ley de la fuerza de la demanda en el caso de la y fueran limiales ¿verdad? porque también pueden ser cuadráticas como parábolas pero ahorita nos centramos en el problema número dos en una dieta para gallina se terminó el que peso promedio de doble B en gramos de una gallina fue según las estadísticas una función lineal en el número donde el número de días después del inicio de la dieta ¿verdad? el peso promedio de la gallina al inicio de la dieta fue 40 gramos y a los 25 días después el peso es de 675 gramos aquí tenemos que ver cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente muchos sugerentes las gallinas como cuando me pasa el tiempo y se van alimentando depende depende de más factores ¿verdad? no solo esos pero que estamos como lineal solo estamos alimentando dos factores depende de de la calidad genética de la gallina ¿verdad? de la raza de la gallina y también depende de la calidad del concentrado de las aplicaciones de su vacuna en los momentos adecuados del tipo de cama que posea de la recepción como se le hizo el pollo del uso de las se me olvidó el nombre usado en producción de 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 aves pero con unas calentadoras que les ponen ahí de la desinfección de los de los de los galpones previo al inicio de la de la nueva producción del tiempo que se leje a los galpones en su periodo para poder desinfectar completamente la parte de ahí ¿verdad? el uso de los medicamentos que se le den etcétera etcétera ingeniero disculpe esto no sería como en los anteriores que vimos que tiempo lo considerábamos en X sí aquí es el 99 punto 99% a las veces el tiempo es la variable independiente hay un pequeño porcentaje en el cual es muy muy sí aparece en algunas en algunas de los modelos de de la variación directa inversa yo he encontrado en un libro encontré Cabal de Santillana donde la variable el tiempo es dependiente pero es el único que he encontrado ¿verdad? pero generalmente generalmente el tiempo es la variable independiente tiempo en días no sé si iba a mencionar algo ahí Josué no que la independiente era el tiempo le iba a decir o el cuidado en este caso el tiempo el cuidado es otro rollo por eso de mencionar yo que estamos analizando solamente dos variables porque eso hay que entender ¿verdad? porque alguien va a decir ahí sí pero después ahora está algo sí hay más variables sí conversión alimenticia y aquí nos podemos analizar todos un montón y aquí va a ser la masa promedio en gramos simbolizada como W vamos a ponerla como masa ¿verdad? no nos va a regañar en física bueno tenemos las variables quiere decir que si yo coloco los puntos ¿cuál sería el punto 1 o el primer punto ¿cuál sería el otro punto? solo uno por favor no todos cero 40 gracias y el otro 25 631 primero ¿quién es la variable dependiente? ¿cuál es la variable independiente y la dependiente? las dos variables si no no podemos colocar los puntos podemos colocar la otra dijo la compañera 25 675 con esos dos puntos yo puedo graficar la recta no necesito poner el punto que me va a salir de 35 tanto porque es el inciso B para determinar qué peso hay a los 35 días ni cuánto va a tender 1200 gramos recuerda que es una recta y si es una recta con la pendiente y un punto usted puede graficar y si tiene los puntos también la puede graficar vamos a irnos a GeoGebra y voy a dejar de compartir recording stop aquí está aquí está la otra cosa voy a borrar los que ya tenía 0,40 y 25,675 así voy a reducir el tamaño ahí está el primero y ahí está el otro GeoGebra me lo hace muy muy dividido en 100 ¿verdad? aquí vamos a poner la recta ahora va de aquí para acá sí cuánto se mueve en x 25 y y en y sería la resta de 675 menos 40 aquí contarlo por espacios cuesta un montón incluso si reducimos el tamaño no sé si estamos bien ahí ¿no hay alguna duda? ¿cómo si 675 menos 40? es que si lo voy a contar así como lo cuento en el inciso anterior me voy a cansar y cuándo lo saco cambio en el otro es 40 25 y en el otro es el diferencial ¿cuál es el diferencial? 675 menos 40 lo resta entre los puntos en el eje vertical aquí si necesito restarlos porque si lo hago paso a paso y Dios 1 2 3 4 y aquí ahora se termina ¿sabes? ¿dudas? la gráfica la vamos a hacer más adelantito eso para sacar la pendiente sí voy a compartir regreso acá la pendiente va a ser igual a 675 menos 40 entre paréntesis ¿verdad? dividido 25 menos 0 entre paréntesis también ¿cuánto da eso? 635 dividido 25 635 dividido 25 tienen quinta los dos ¿me quedaría entonces? 127 dividido 5 dividido 5 y genero disculpe 635 5 5 gracias gracias mi amor ¿alguna duda? perdón todo esto es parte del inciso A Melanie esta sería creciente ¿verdad? o sea que es positiva por eso hice la gráfica sí por ejemplo la de la demanda si nos vamos a ver va a ser decreciente la de la oferta es creciente y la pueden ver en la gráfica que tenemos al final de las aplicaciones después del inciso E en el inciso E después del número 10 aparece una grafiquita la oferta es positiva la demanda es negativa a pesar de que cuando la encuentre no va a tener el signo negativo si lo hace gráficamente ¿cuál es la función? el modelo de la función ¿cómo lo encuentro? ya tengo la pendiente tengo los puntos por donde pasa y en el modelo ¿qué ecuación voy a usar? por supuesto que voy a usar Y es igual a MX más B ¿por qué? porque una está en función de otra si hay una variable dependiente y hay una variable independiente y la otra es dependiente ¿verdad? yo debo usar esta recta ahí no me lo van a decir encuentro el modelo de la ecuación punto pendiente o pendiente ordenada al origen o la general no es esta MX más B o si ustedes lo quieren ver de otra manera como función porque es una función F de X es igual ¿verdad? a MX más B ¿cómo la encuentro? nos quedan tres minutos solo vamos a encontrar el modelo contestamos la pregunta B C y la gráfica el día miércoles primero Dios iniciamos con el problema de la de la demanda José de España yo genero una pregunta digamos en el final también van a ir a ver si si son cuadrados y rectángulos así o solo rectángulos o solo un triángulo rectángulo perdón no por eso les dije yo voy a hacer un triángulo rectángulo de las dos metros los dos metros en el examen final puede ser cuadrado puede ser rectángulo puede ser un triángulo equilátero puede ser un triángulo isósceles ¿sí? y las mismas formas para ver si es eso similar tendrían que ver los otros problemas no recuerdo si tenemos rectángulos no recuerdo si tenemos pero también en los libros aparecen rectángulos aparecen cuadrados aparecen triángulos equiláteros aparecen triángulos equiláteros si no tienen los libros de las referencias yo les puedo compartir las referencias del libro de Sil de Tokoski de el precálculo de Stuart y el otro mejor cual son como cinco ahí aparece más modelo más demostración nosotros tenemos alguna pero no quiere decir que nos vamos a ceñir en las que están ahí ¿estamos? ¿cómo encontramos el modelo? un minuto nos queda de un monófono práctica yo ya tengo los datos dije disculpe no no quedaría y es igual a 127 quintos de x más 40 excelente aquí podría venir alguien y encuentra y saca la ecuación punto pendiente porque tiene uno de los dos puntos y tiene la pendiente y después la convierte en la forma y igual a la mx más b tenemos el intercepto con el eje y si lo vemos en la gráfica recuerden que estaba el 040 de ahí inicia ahí es donde corta el eje y ese es el punto 0,b y tengo la pendiente y la que necesito es esto ¿sí? el modelo sería entonces w porque representa la variable de pendiente igual a 127 127 quintos de t porque es el tiempo más 40 y ahí está este es mi modelo en referencia al problema no se les olvide que tenemos que colocar las variables de las que estamos de las que estamos trabajando este es el modelo al cual yo estoy acostumbrado en la parte de matemática como tal ¿sí? Rodrigo y enero siempre se va a tomar como punto para sacar la función el punto independiente ¿cómo? ¿cómo así? siempre se va a tomar por ejemplo aquí puso más 40 aquí se va a tomar como referencia el punto independiente no, es que no hay ningún punto independiente aquí hay un punto tomo 040 porque en la gráfica si se recuerda ¿verdad? era 0,40 y es donde corta el eje Y ese es 0,B no sé si hay más dudas ¿no? por mi parte no ingeniero ¿me manda? por mi parte no ingeniero gracias bueno voy a dejar de compartir aunque ya tenemos dos minutos disculpe ¿por qué 0,40? digamos que es como que el dato inicial que siempre hay que tomar en cuenta de movimiento en X no es solo porque es el inicial es en concepto de recta voy a es un segmento de recta ¿verdad? donde inicia pero realmente es una recta la recta sigue aquí a medida que estén pasando los días ¿sí? a medida que pasen los días se me torció un poquito ¿verdad? me quedo pésima a medida que pasen los días va a ir creciendo hasta llegar a su punto óptimo de producción de huevo creo que son casi un año que se tardan algo así no me acuerdo muy bien ahí estoy hablando de más pero siguen creciendo y creciendo ¿verdad? este este de acá empieza de 0 no es tanto como que sea el inicio podríamos tomarlo así pero en el caso de la recta aquí sigue pero no vamos a tener que en menos un día cuánto qué peso tiene ¿verdad? tal vez antes de llegar a la granja ¿verdad? entonces recuerden que en términos de recta el punto por donde se corta la recta es el 0,b siempre al eje y 0,b o 0,y por eso es que tomamos 40 ¿verdad? ya ya me me Gracias.